hola cómo están en este vídeo vengo a hablarte de la msi rx 6700 x t y la power color 6700 x t vengo a contarte mi experiencia y si vale la pena el tú minar con ellas porque de hecho fíjate que esta es la founder es de las primeras que salieron y solamente puedo sacarle 39 mega has no sé por qué pero está aquí en high voice se me calienta que eso no tiene madre si la pongo por ejemplo en un pc me da el mismo rendimiento que me da esta que está acá que la msi y que la power color que está acá que ésta tiene la power color tiene tres ventiladores y la msi tiene dos ventiladores así es son ja esta tiene doble ventilador y la power color tiene triple ventilador de la msi en vez de una tengo dos de la misma serie que es esta que está aquí ya está y fíjate que viene con la viran de samsung y esta que está en la parte de arriba y ambas están literalmente dando el mismo rendimiento me están dando 46 mega has cuánto tiempo tengo yo con esta rx pues la tengo desde febrero de este año febrero y ya estamos en septiembre bueno para ser honesto la compré entre febrero o marzo no recuerdo exactamente la fecha en el cual la compré pero aproximadamente fue en esos dos meses ya que en ese tiempo la escasez de envidia era demasiado fuerte yo no conseguía envidia y por eso decidí irme con estas tarjetas y amd que de hecho estas son las que tengo tengo una dos tres cuatro cinco seis tarjetas amd y todas las demás son envidia qué tan rentables son vale la pena pues yo diría de que si tú tienes la posibilidad de conseguir mejor envidia pues ver vete con envidia porque el precio es casi igual o más caro que una 3070 por ejemplo esta rx 6700 x t muchas veces cuesta más que una rtx 3070 sin embargo el rendimiento a nivel de mega hash es mucho mejor en una 3070 y ya sea que esté desbloqueada o que venga con el lhr te vas a dar cuenta de que da mejor rendimiento porque a la 3070 por ejemplo yo le pude sacar unos 52 mega hash con el lhr y recuerda que también ya hay un desbloqueo de un 70 por ciento que yo hice un vídeo hace unos días atrás y ahí muestro donde está dando un rendimiento de unos 52 54 mega hash que es más de lo que me está dando esta rx rx 6700 x t así que si tú la comparas de tú a tú entre las 6700 x t y la 3070 pues lógicamente la 3070 te va a dar más y más rendimiento y también la 3060 ti la versión que vino desbloqueada pues tanto la 3060 como la 3060 ti o 60 ti pues ellas te van a dar más rendimiento que esta rx 6700 x t y es mucho que decir porque recuerda que ésta vienen con 12 gb de vram y las la de nvidia vienen con 8 gb de vram sin embargo para tu minar ethereum pues el rendimiento es mucho mejor con una envidia pero es rentable trabajar con estas gráficas pues restando lo que acabo de decirte de que vas a tener menos mega hash lo más que vas a poder conseguir es entre 40 a 49 mega hash eso es lo máximo que tú vas a poder conseguir el consumo de energía de 114 tú puedes bajarle un poco pero esto produce algunos errores y yo preferí mejor dejarlo como ustedes están viendo aquí en la imagen que tiene un consumo por ejemplo esta msi consume unas 114 esta de aquí está consumiendo 112 no sé por qué si es la misma serie y si yo por ejemplo intento bajarle un poco la el voltaje esto produce errores y hace que el minero esté como no tenga estabilidad y empieza a fallarme fíjate aquí si tú ves el gráfico en la parte de arriba vas a ver que por ratos y esto produce que se reinicia y que esté mandando errores fíjate aquí donde te dice que está aplicando parámetros por errores y esto pasa muy frecuente fíjate que inclusive esto pasó hace tres días porque yo estuve buscando siempre busco un parámetro donde me esté funcionando mejor y las rx 6700 x pues lo mejor que yo pude conseguir para tener una estabilidad de razonable mi rip fue de 46 puntos 64 mega hash en la msi en esta que la founder solamente puedo conseguir 39 si la pongo a que me dé este balance que está aquí pues ahí solamente empieza la temperatura el de la virran a pasar de los 100 grados y yo prefiero bajarle un poco de capacidad y que la gráfica no se vaya a freír no ese es mi criterio yo siempre voy buscando como como vamos a decir una estabilidad en mi rey aunque eso implique que yo tenga menos potencia de minado pero bien cuánto tú puedes ganar con una msi o con una power color que es una pena que está power color con tres ventiladores solamente me esté dando me esté dando lo mismo que está y el dinero es más cara esta cuesta como 300 dólares más caro ahí también yo subí un vídeo en hace unos días atrás donde muestro que aquí en micro center en eeuu hay stop de esta serie siempre hay stop de la amd rx 6600 6600 6700 y 6800 6900 x t de todas esas gpu de amd tú vas a encontrar stop sin problemas y es por esto porque el rendimiento a nivel de minado es menor y sin embargo el valor de la gráfica es igual literalmente que tú comprarte una envidia pero bien cuánto dinero me produce una voy a calcular te está 46 mega hash pues voy a ponerlo aquí me está dando 48 pero yo voy a poner el rendimiento que yo tengo que es 46 no y esto sería 3 puntos 94 dólares por día 3.94 por 30 esa gráfica te estaría dando un rendimiento mensual de 118 dólares esto es lo que me está dando esta gráfica por mes si lo calculas por yo tengo una 2 3 4 que me están dando el mismo rendimiento sacando esta si lo calculo por 4 por 4 pues yo estaría sacándole a estas 4 unos 472 dólares mensuales no puse esta porque esta es la founder y me no puedo meterle los 46 si lo da pero cuando lo hago lo que hace es que se me calienta y la tengo pendiente para cambiarle las armadillas térmicas y para cambiar la pasta térmica y ver qué es lo que está pasando con esta que está aquí esta gráfica que está aquí que es la rx 6700 x t la founder edición esta está desarrollada por amd completamente viene también con doble ventilador así que vamos a ver así que un balance de unos de unos 3.94 dólares no está mal 3.94 por 30 118 dólares así que si tú eres un usuario que no encuentra esto por ningún lado de la envidia de ninguna envidia pues ahí está el rendimiento ahí está el resultado que tú puedes sacarle 118 dólares por si calculamos por 12 estarías sacando al año la inversión y para mí esto es brutal porque esto sería resultado a corto a corto plazo porque ya en un año tú estarías recuperando lo que pagaste por la tarjeta que aproximadamente cuestan entre 800 a 1300 dólares eso va a depender siempre de la ensambladora a la cuarto la compre porque inclusive la msi son la más cara pero en un año ya tú estás recuperando tu inversión completamente y si tú me preguntas a mí al después vale la pena que yo invierta en una rx 6700 x t pues yo te diría que si yo te digo que sí siempre y cuando que no haya una rtx 3070 o una 3070 ti porque si te encuentro una 3070 ti pues vas a tener un mejor rendimiento porque si te fijas si calculamos que la rtx 3070 te da unos 60 mega hash y hasta un poquito más si le haces un overclocking un poco agresivo fíjate que te da 5.14 5.14 por 30 serían bueno la diferencia sería vamos a decir como unos 30 dólares menos 118 perdonen menos 118 sería la diferencia al mes serían de 36 pesos 36 dólares que éxito mi opinión final y ya para concluir sobre la rentabilidad de estas gpu tanto la msi como la power color mi opinión final es que si tú no encuentras ninguna envidia o si te están vendiendo la envidia sobrevalorada sobrevaluada y pues yo te diría de que te vayas con una amd porque si tú quieres resultados a corto plazo y quieres recuperar tu inversión a corto plazo pues yo diría que te conviene más comprarte una rx 6700 x t y también en videojuegos el rendimiento no es malo porque yo he estado también probando en videojuegos y va da buenos resultados si tú juegas en 2k y si juegas en full hd pues no vas a tener problema ahora si tú quieres jugar con gráficos en 4k ya sabes que una 6700 x t no te va a dar ese rendimiento en gráficos en 4k así que para mí 118 dólares por una gráfica como esta yo lo veo bien ya que vas a tener tú vas a recuperar tu inversión en muy poco tiempo vas a recuperar lo que pagaste por la gráfica y aparte de esto también vas a ganar algo de dinero siempre y cuando tomando en cuenta el consumo de energía y ustedes saben que esto varía para cada país tú ahí sacas cuenta y ve cuánto sería el consumo de energía recuerda que ellas consumen aproximadamente en 300 entre 100 o 114 watts y eso ya va a ser depende del overclocking que tú le hagas y depende del resultado que tú encuentres porque es diferente cuando tú pones la tarjeta en un ring versus a cuando tú pones la tarjeta a minar en un pc porque en el pc lógicamente tiene más de disipación de calor y puedes tener otros parámetros que son diferentes a si tú la montas en un ring como en mi caso que está montada en un ring de nueve tarjetas que es este ring que está acá no entonces también toma en cuenta el consumo de energía cuánto tendrías que pagar de diferencia por mes también que la cripto moneda al día de hoy están en unos el precio del ethereum hoy está en 3519 dólares esto mañana puede bajar como puede subir también puede bajar y puede hacer de que este monto cambie si sube pues baja se vas a ganar más de 118 dólares si baja pues vas a ganar menos de 118 dólares es importante que tomes todos estos puntos en consideración y mi opinión final es que si la recomiendo la rx 61700 equite de msi o la power color la recomiendo siempre y cuando si no encuentras una 3070 de nvidia este es el tiempo te regálame una suscripción si este vídeo te gustó muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo